La pareja ha demostrado que el amor aunque se acabe se puede transformar en amistad y cordialidad, sobre todo cuando hay hijos de por medio Gaby Espino y Gencarlos Canela. Foto, Michael Wagner, Getty Images, Gaby Espino y Gencarlos Canela se convirtieron en padres en el año 2011. Nicolás Canela Espino es fruto del amor que surgió entre este par de actores quienes se conocieron en el set de la telenovela, Masabe el Diablo, producción de la cadena Telemundo. Después de varios años de relación el amor se transformó y la pareja decidió separarse. Sin embargo Gaby y Gencarlos han mantenido una relación sólida como padres y esto los ha llevado a ser amigos en la crianza del hijo que tienen en común. El pequeño Nicolás Canela es la imagen calcada de su padre y así lo demuestran las fotografías que ha podido compartir la actriz en donde se puede ver que el pequeño le robó la cara a su progenitor. Es importante recalar que la pareja ha demostrado que el amor aunque se acabe se puede transformar en amistad y cordialidad, sobre todo cuando hay hijos de por medio. En la actualidad Gaby Espino mantiene una relación amorosa con el conductor puertorriqueño Jaime Mayol. En el caso de Gencarlos Canela de momento no se le conoce un romance formal. Hace algunos meses atrás, en 2018, se rumoreó que el intérprete podría tener una relación con Joey Huerta con quien cantó el tema, por algo será, punto, Águeda López con diminuto bikini rojo y a los besos con Luis Fons y Anastasija Vidko, la Kim Kardashian rusa y el trasero más bonito del mundo.